Como están familia, fíjense de que aquí estamos ahorita, yo estoy haciendo aquí una ensalada Miren, ahorita les enseño Entonces estoy aquí poniendo, miren, haciendo la ensalada Aquí tengo las papas, las voy a poner aquí ahorita Con cuidado porque esto está caliente Las papas así en trocitos Y que se ablanden, ya tiene ajo, el agua tiene dos ajos Y aquí tengo ya cocinado lo que es los coditos Y aquí le están haciendo al hijo un sandwich de carne Porque estamos asando carne Y fíjense que es, prácticamente yo siempre uso estos coditos De este tipo, estos son, se hacen más grandes Pero hoy puse de otros que son más finitos, miren De los que se hacen en macaroni en cheese, que les llaman De eso estoy usando ahorita Y aquí el sandwich del hijo A ver cómo va Qué lleva el sandwich, queso Y la carne que le vas a poner Hoy le pusiste mayonesa Ajá, entonces miren Ahí tenemos parte de la carne ya cocinada, asada Y aquí las tapas, tienen pedacitos El sandwich para el hijo Es de un pan francés, de un pan largo Que vende el Walmart Que vale, bueno antes valía un dólar Ahora vale 1.47 Entonces ahí lo lleva ya para dárselo al hijo Le puso, le puso, o sea le pusiste mayonesa Le vas a poner mayonesa Queso y la carne, verdad Y el pan tostado, bien tostado Sí Ajá, pues sí Y le va a quedar bien bueno Ahí está el sandwich Para el hijo Y Aquí tenemos ya parte de la carne Asada Entonces Entonces miren Aquí ya quedó el sandwich del hijo El pan bien tostado Le echaron El queso Mayonesa Y la carne así En pedazos Eso es lo que va a comer el hijo ahora Y le va a poner una su salsa ¿Cuál es esa salsa hijo? Chick-fil-A Ah, la triple A Chick-fil-A Es un restaurante A ver Esa le va a poner a su sandwich Ok Come pues Entonces si yo Miren aquí Ay, miren Yo tengo aquí Ahorita Bien Con tantas cosas que estoy haciendo Bueno, entonces miren Ahí están mis Mis de estos coditos Así le decimos nosotros Aquí se está cocinando Mis Papas Ocupo que se ablanden Para mezclarlo Con lo que es los coditos Esta es una ensalada tipo O rusa Que le llaman Aquí el agua ya lleva sal Y lleva dos ajos Entonces ahí estoy Que quiero que herva Que se ablande Y Le voy a poner también Zanahoria Bien picadita Lo que es mi ensalada Entonces miren Ahorita voy a A A picar la zanahoria Es más Lo voy a hacer con Lo voy a hacer Con un rallador Aquí tengo mi Mi rallador Con esto lo voy Ahorita A rallar Lo que es la zanahoria Porque Así en crudo Así en crudo Se la voy a poner A lo que es Aquí la Los coditos La mezcla De los coditos Entonces Voy a quitar Esta parte Aquí 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 salga Un poquito Aquí Esta es la zanahoria Como nosotros lo hacemos Y nos queda Muy buena Bien Pienso que ahora Vamos a hacer Tup 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 Sobiado Esta bien bonito Ahorita El clima Oigan Andan Andan Este El basurero Anda 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 ya Hoy es miércoles El basurero El camión De la basura Allá anda Cozinhándola Ese es el Ahí conmigo Entonces Aquí ya tengo Mi zanahoria Rallada Y lo voy a mezclar Aquí con Mis coditos Aquí están Miren La lista Y Aquí tengo Aquí lo voy a mezclar Ahorita Miren Como se ve Ahí están mis coditos Y ya cocinados Y Y ahorita Le voy a dejar Lo que es La zanahoria En crudo Porque con tanto Ya son Esta ensalada Porque a Dijo grande Le gusta Y a Nosotros Pues A mi Un poquito Y Luego Pues Aquí Para acompañarlo Con lo que es La carne Aquí está Más o menos Un poquito Caliente Lo vamos a mezclar Acá Para Después Ponerle Lo que es La papa La papa Ya está Ahorita Ya está Miren Así va quedando Entonces Aquí tengo Ya la papa Ya está Cocida Y voy A A sacarla Aquí tengo Mi En esta cosita Lo voy a A La voy a A quitar El agua Y nos vamos Para acá Para lo que es El fin Aquí miren Ya tengo Otros platos Oigan Si es que no como Lava platos La verdad Entonces Miren Vamos Aquí Solamente Más que todo A quitarle El agua No lo voy a No sé Si me cabe No creo Que me cuesta Aquí Ahorita Miren Si cabe Entonces Aquí lo voy a A Que se le vaya Bien el agua Y Si Ahorita Lo voy a Mezclar Con lo que es Miren Está caliente Echando humo Ahorita Lo voy a Mezclar Aquí Con lo que es Los coditos Y la zanahoria En crudo Aquí está Yo le había puesto Aquí dos ajos Yo creo que aquí Se me vinieron Los ajos Bueno Quiero ver Porque como son blancos Miren Aquí está uno Yo siempre le pongo Ajo Cuando hago Esta ensalada Ya le pongo Esos ajos A lo que es El agua Para que Haga Sabor Entonces Aquí ya vamos A mezclar Todo Esto es Para acompañar Lo que es La carne Asada Le vamos a poner La mayonesa Ahorita Ya está Lo vamos a poner Para tres personas Pues mi esposo Prácticamente Ya comió Y ahorita Le voy a poner Aquí tengo La mayonesa Que es de esta Miren Le voy a poner Aquí A la ensalada Vamos a ver Aquí le vamos A echar Al cálculo Para Para que Agarre Sabor Este tipo De ensalada Si es así Como Un poquito Grasosa Por lo Poquito Es grasa Un poquito grasa Porque como ya ven Que la mayonesa Pues si es El huevo Así es que Bien Aquí ya solo Mezclarla bien Con la mayonesa Y si Y si quieres Le puedes poner Un poquito De sal Al gusto O si no La puedes dejar Solamente así Con la pura mayonesa Yo casi siempre Le pongo Poquita sal Porque siento Que como que Me queda simple Con lo de la mayonesa Entonces yo Le agrego Un poquito De sal Al cálculo Así es que miren Aquí está ya La mezcla La ensalada Tipo rusa Solo que Va con coditos Que son como Que son como Fideos La papa La zanahoria Rallada En crudo La mayonesa Y poquita sal Aquí me salió El otro ajo Aquí está Lo voy a quitar Y listo Miren Ya está Mi ensalada Tú le puedes poner La cantidad De mayonesa Que quieras Es Dependiendo Como la quieras Entonces Aquí está ya Mi ensalada Para acompañarla Con lo que es La carne Asada Bueno Entonces Los dejo Era todo lo que Les iba a enseñar Ahí estamos Y Miren Miren allá afuera Como está El clima Súper soleadito Y es gran sol Por eso nos pusimos A asar carne Allá tenemos La parrilla Miren Vamos a ver Aquí tenemos La parrilla Ahí andan Los perritos Ahí tenemos La parrilla Miren La parrillita Esta siempre La utilizamos Fíjense Es la que tengo Yo aquí Siempre Y fíjense De que Nosotros Pues yo siempre Lavo Estas dos Yo las compré Miren Estas dos Parrillitas Las compramos Bueno Yo me fui A los onditos Y las compré Y lo que hago Yo Pues después Que asamos La carne Las agarro Se enfrían Espero que se enfríen Luego las Quito Y digo Lavarlas bien Lavaditas Y las guardo Allá adentro Ya cuando Vuelvamos Otra vez A asar carne Pues ya las tengo Listas ahí Para colocarlas Aquí Entonces miren Por eso Hoy Como está Súper soleado Nos pusimos Aquí Y luego A los perritos Pues ahí Les estuvo dando Mi esposo Pedacitos de carne No huesos Solo carne Entonces pues miren Ahí no sirve Ni de esta Ni de esta Cocinita Si Ya ven Que se oxidan A veces Este tipo De cocina Se Se les cae El polvo Pues uno Hay que estar Limpiando Seguido Pues yo Eso es lo que hago La limpio Lo más que puedo Y pues si es posible Yo quiero ver Si me la Pintan un día De estos Porque la cocina Si sirve A ustedes O sea Y luego Miren la cler Y mi esposo Fíjense que Él tiene Una parrilla Más grande Miren estos Como ya comieron Carne Ya les dieron Carne Oigan la cler Toda amargarita Esa cler Ustedes Fíjense como Mi esposo Tiene otra parrilla Allí que es bien Grande Pero yo le digo Ay no esa gran parrilla No Mejor usemos esta Le digo yo Que es Más pequeña Pues miren Así amaneció ahora Súper Bonito Soleado Todo bien bonito Ahorita Y yo que estoy aquí Miren hasta Ando sin suéter Ayer si estaba Más helado Ahora pues Está como El clima más suave Y miren Nuestro rimeros De leña Ahí quedó Miren allá está El rimeros De que estuvimos ayer Haciendo La leña Miren Ay bien Como siempre El resplandor Miren Ahí quedó Llenan las hiendas Miren la peluja Miren la peluja Ay no Miren la peluja Esa como se sube Miren En las hiendas En los montones De leña A mi me da miedo Que se suba Estos parecen cabros Ustedes Así andan Así andan Y como ahorita Andan buscando Las lagartijas Fíjense Eso es lo que andan Buscando La ivi Todos ellos Pues así hacen Miren Me da no sé qué temor Les puede caer Una raja de leña Telen Telen Estos Dele 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 Bueno Entonces se cuidan Familia Hasta luego Bye Ya les enseñe aquí Como está Miren Bonito Soleadito Y Y Los perritos Miren Miren la clara Amargadita Esa clara Esa clara Y es amargadita Hoy la ivi Ya les agarró Bueno Se cuidan Hasta luego Bye Miren Qué bonito Espectacular Hasta luego Se cuidan